Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo bien. ¿Qué problema que tengo para definirte? O sea, ingeniero industrial o programador, o qué, ¿cómo te definís? Ambas, sí, soy ingeniero industrial y bueno, programo, hago un montón de laburos de programación para clientes o en empresas he laburado también programando, así que ambas están bien. Está bien, pero te agrego ahí un dato, vos sos autor también. Soy escritor, soy escritor de libros, a ver, te hago un resumen así muy... Dale, porfa. Yo arranqué dando clases de matemática cuando estudiaba, cuando estudiaba la carrera de ingeniería, daba clases de matemática, me encantó, o sea, siempre me gustó mucho la docencia, me gustó enseñar, siempre tuve mucha facilidad para la matemática, así que me encantaba enseñar matemática, así que bueno, empecé a escribir libros de matemática hace, ya te estoy hablando, hace más de 20 años, en el año 2000, 2001. En plena crisis, 2001, largué mi primer emprendimiento de libros de matemática, tuve la loca idea de hacer libros customizables, en donde los profesores elegían los temas, y armaban los libros con los temas que yo, que cada profesor quería, porque veía que una de las dificultades que había en la enseñanza de la matemática, era la anarquía total en cuanto al tema de los contenidos, o sea, cada colegio, universidad, o curso de ingreso, lo que fuera, como que tenía como mucho, mucha diferencia en lo que venían de los cursos anteriores, años anteriores, o ni hablar en un preuniversitario, universitario, donde venían de colegios distintos, entonces, siempre todo el tema de nivelación y cómo se armaban los programas de matemática, siempre es humbardo, entonces, se me ocurrió hacer libros a medida, donde cada profesor le dice, bueno, yo voy a trabajar con un libro que tenga este, este, este y este tema, y armar el libro con esos contenidos. Pará, 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 lo decís así como suelto el cuerpo, diciendo, bueno, se me ocurrió hacer libros a medida, y lo que me estás diciendo es que cada profesor, entre comillas, te decía los temas que querían en el libro, correcto, y había un libro, con el autor Juan Pablo Pizano, para Juanita Brufman, no sé, para un profesor cualquiera de secundario o del inicio de la carrera, imagino, y vos tenías escritos cada módulo que habías desarrollado vos, y hacías como un, el collage. Correcto, correcto, de hecho había colegios donde habían profesores del mismo colegio, dos profesores de, por eso decir, quinto año, y me armaban libros distintos, ¿por qué? porque había uno que tenía los que venían del turno mañana con no sé qué profesor que tenía X base, y otros pibes que tenían una base distinta, entonces si bien eran del mismo año, me pedían temas distintos. Ok. Así que cuando eran distintos colegios o en universidades donde venían, o sea, con bases totalmente disímiles, era súper interesante para profesores se evaluaban del legado. Pero bueno, sí. Y aparte, había como algo de ownership del profesor, decía, no, este es mi libro. Claro. Claro. Cada profe le ponía su toque. Sí, sí, sí. Ok. Ok. Bueno, y entonces empezaste con, eras docente, te gustaba la matemática, y dijiste, acá hay un problema, ¿cómo lo resolviste a escala eso? Fue un quilombo. Fue un quilombo porque tuve una dificultad muy jodida de resolver que era la estacionalidad, que es, no sé, empieza marzo, empiezan las clases. Y es un pico absoluto. Claro. O sea, vos tenías que fabricar el 95% de tu producción anual en un mes, o en el, no sé, 10% del tiempo, y yo no podía armar una estructura de empleados y máquinas y cosas que estén paradas 11 meses y que solo laburen un mes. Entonces, había que hacer algo súper eficiente en tiempo real, muy automatizado, donde un distribuidor en salta me cargaba algo, un pedido, un libro que quería ese profesor, e instantáneamente yo me lo ponía a armar a los 5 minutos. O sea, tenía que tener un sistema centralizado donde me confluyan todas las órdenes. Estamos hablando que arranqué además esto en el año 2001, 2002, y la tecnología, si bien había un montón de cosas muy potables, no era lo que es hoy, era un poco más rústico todo, había que hacer todo mucho más a mano, pero bueno, nada, se hizo. Qué bueno, bueno, y ahí, te graduaste, ¿cómo siguió tu carrera? ¿Cómo es que terminaste programando? Muy loco, bueno, empecé a programar, de hecho, por este proyecto, porque en ese proyecto se necesitaba armar lo que se conoce como un CRM, un ERP, y un sistema, digamos, de gestión administrativa de facturación, todo integrado, porque tenía que ser todo tipo aceitadísimo, digo, alguien me cargó un libro, yo ya estaba armando el pedido, haciendo la factura, o sea, tenía que salir todo muy aceitado, bueno, no había mucho tiempo que perdí, porque era muy, ya te digo, con recursos muy limitados, teníamos que producir en muy poco tiempo lo que nos iba a dar la facturación anual en solo un mes, entonces, bueno, teníamos que hacer muy ajustado con la estructura, no podía tener 50 empleados, porque después, durante el año, no tenía, no iban a tener trabajo, entonces tenía que ser súper eficiente, entonces, bueno, aprendí a programar por eso, de hecho, uno como ingeniero tiene una base de programación, como ingeniero industrial, muy robustica, habíamos aprendido Pascal, esos lenguajes no se usan para nada, y decías, bueno, qué sé yo, entiendo de qué trata esto, pero bueno, después, después me ponía a aprender de cero, básicamente, algo real para, hermoso gato, está muy atento, por eso, por eso lo puse en la pantalla, porque la verdad que me daba un poco de pena que está cortado, sí, 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 así que bueno, y aprendiste ahí a programar, y empezaste como a automatizar cosas, y le tomaste el gusto a programar, exacto, un fast forward a hoy, a ver, y hoy, qué quiere decir que programas, que dame algún ejemplo de algo raro, que me sorprenda, Chan. Que te sorprenda, no sé, difícil, a ver, no sé de nada, a ver, hoy está muy en boga todo el tema de inteligencia artificial, y estoy con eso, hago cosas, inteligencia artificial, que digamos, lo que hoy está todo el mundo, wow, las cosas que hacen. pero estás mucho con lo financiero. Estoy con el tema financiero, me gusta, por ejemplo, estamos armando un sistemita de optimización de portfolios, le da determinados inputs, y te va, digamos, optimizando cómo distribuir los porcentajes de allocation en los distintos tipos de activos, como para que el portafolio tenga la menor cantidad de riesgo posible, o recortar los drawdowns, o mejorar los ratios de riesgo del portafolio en mediano plazo, ese tipo de cosas, así que el programa se encarga, digamos, de hacer todos los cálculos y simulaciones posibles para optimizar eso, ¿no? Ok, pero, a ver, déjame preguntarte algo de ignorante, ¿no? ¿Sos ingeniero industrial hoy en tu trabajo? Sí, sí, se podría decir que sí, si vos lees las incumbencias de la carrera como ingeniero industrial, es como demasiado amplio, de hecho, no, no, sí, jodíamos en la carrera diciendo, bueno, somos los ingenieros que no somos ingenieros en nada, porque, o sea, vos hablás con ingeniero mecánico y sabes una bocha mecánica, unos electrónicos o una bocha electrónica, no sé, de ingeniería en sistemas o una bocha de sistemas, hablás con ingeniero industrial y no sabes un pomo de nada, porque es como que tocas un poco de cada cosa, o sea, sabés algo de mecánica, sabés algo de electrónica, sabés algo de sistemas, pero no sos especialista en ninguna, o sea, es como un popurrí, digamos. Ahora, ahí tengo una duda grande sobre el futuro en general de la educación y de qué deberíamos, en dónde deberíamos formarnos, vos tenés una formación súper amplia, entonces, en lo que estás describiendo, podrías hacer como, o sea, como un economista casi, o sea, sabes un poquito de todo, pero no te preguntan a cuánto va a estar el dólar, por suerte, ya te lo preguntan porque estás en finanzas, pero, si vos pudieras cruzarte con el Juan Pablo de 18 años, ¿qué le recomendarías que haga distinto? ¿Algo? ¿Con respecto a la carrera o al estudio? Sí. Uy, difícil, inglés, supongo, o sea, me trabó mucho no tener un buen nivel de inglés, pero también todo se fue dando, a ver, yo todo lo que fui haciendo, todo lo que fui estudiando, aprendiendo, lo fui aprendiendo por la necesidad de cada momento, entonces, ok, y X lenguaje de programación, porque yo, por ejemplo, también podría decir, qué lástima, no aprendí Python antes, que es un lenguaje de programación que hoy uso mucho para la parte de inteligencia artificial, que es una rama que me encanta, yo, y qué lástima que tuve tantos años con lenguajes viejos y feos que no servían para este tipo de cosas, pero en realidad esos lenguajes viejos y feos me sirvieron para hacer lo que hice en ese momento, no sé, PHP es un lenguaje horrendo que todo el mundo odia, o sea, o Perl, o Perl, ¿le dijiste todavía? Sí, obvio, son esos lenguajes que vos decís, no sé, PHP, yo hice todo lo que hice todos los CRM, un CRM con un RP integrado, todo PHP plano, a mano, durísimo, pero bueno, tal vez eso me sirvió para aprender una base fuerte, digamos, de otras cosas que hoy si hubiese aprendido Python de una sin pasar por todo ese proceso, tal, no era lo mismo, no es lo mismo, claro, me faltó esa parte dura, viste, me faltaría eso, digamos, entonces como que cada cosa que fui estudiando y aprendiendo como que sirvió para su momento, hoy digo, uy, qué tiempo que perdí en esto, pero en realidad que hago retrospectiva, eso me sirvió, lo mismo matemática, a mí me encanta matemática, estudié mucho matemática y estadística por mi cuenta de nerd porque me gustan esos temas y no sabía que después el día de mañana iba a meterme fuerte en inteligencia artificial y que inteligencia artificial tiene una base de matemática y estadística bestial y que eso me iba a servir para que esa curva me sea mucho más fácil hoy, pero bueno, si son esas cosas que vos en el momento no te das cuenta, vas haciéndote una base de conocimientos que te sirve para el momento ese cuando tenés 20, 25 años y después, bueno. Quiero entender algo de cómo piensa un programador aprovechando que no naciste programador sino que empezaste a los 15 programando y sino que hiciste otras cosas también. Cuando vos te enfrentás, olvidate del dinero, te enfrentás a una tarea que tenés que hacer por algo en la computadora, no sé, lo que sea. revisar tus extractos bancarios. Podés hacer en Python una rutina que los lea todos y encuentre todas las veces que pagaste tal servicio y que te haga un resumen. Como el banco no te lo da tan clarito, lo podés hacer directamente ahí desde los PDFs, ¿sí? Yo no, pero asumo que vos sí. ¿Hacés ese tipo de cosas? ¿Programás cosas para hacerte la vida más fácil? Sí, sí, totalmente. Veo una sonrisa de Mr. Burns terrible. No, porque además a veces lo hago porque la lógica es esta, la lógica es decir, che, mirá, yo todas las semanas tardo, no sé, vamos a hacer una cuenta burda, una hora en hacer tal resumen que le mando a cinco clientes. Entonces, bueno, vamos a automatizarlo y yo digo, si una sola semana pierdo cinco horas en hacer este, automatizar esto, a la quinta semana ya amorticé, digamos, se pagó esas cinco horas de laburo, digamos, porque queda automatizado. El tema es que, claro, eso funciona y uno lo hace así, de hecho, es, digamos, la base sobre la cual uno siempre toma esas decisiones de automatizar. El tema es que como me gusta automatizar o me gusta hacerlo, a veces lo hago de gusto y no se justifica o no se paga. A veces estoy una semana entera quemándome la cabeza con algo, bueno, ahora que me metí en esto lo quiero hacer, al final te ahorras 20 minutos por semana. Te propongo un punto de vista distinto. A ver, ¿qué pensás de esto? Te rompes el coco tratando de automatizar algo que te toma una semana y te ahorra 20 minutos por semana, que uno podría decir si vivís eternamente se amortiza seguro en el largo plazo, pero no va a suceder. Ahora, resolver ese quilombo, ese mega desafío, ¿no te sirve para resolver otros desafíos después? ¿Para mantenerte atento con la cabeza? ¿Para un desafío parecido, análogo, en otra cosa? ¿No te pasa eso también? ¿Que está bueno resolver desafíos para otros desafíos? Sí, de hecho, cuando llegás a un determinado seniority en programación, digamos, la principal habilidad que tenés que tener es en reutilizar las cosas que haces. O sea, cuando uno recién arranca a programar, capaz que estás horas y horas programando algo y lo que hiciste solo te sirve para eso que solucionaste. En cambio, cuando vos ya tenés otro seniority después de haber trabajado en 40 proyectos, ya sabés y ya como que la cabeza empieza a decir, pará, si yo pienso en la arquitectura inicial de lo que quiero pensar de esta o esta forma, puedo hacer un módulo que haga tal cosa y ese módulo al día de mañana lo voy a poder reutilizar si algún cliente me pide que a lo mejor ese cliente no existe, pero vos lo estás imaginando, pues ya tenés esa capacidad. Pero entonces vos cuando programás algo, cuando resolvés un problema, lo codeás de tal manera de poder reutilizar ese código para otra cosa. Sí, generalmente a determinado nivel de seniority ya llegás al punto que lo haces así. Sí, sí, sí. Definitivamente. Sería como que tenés tus propias librerías. Correcto, tal cual. O sea, como, contame qué es una librería, a ver si yo entendí bien, qué es una librería. Digamos, lo llamo así un paquete, digamos, de funciones, un paquete de automatizaciones prearmadas o precodeadas que te sirven para utilizar en otros, en muchos contextos posibles. Ok. Que hay muchas que son públicas, que son open source. Claro, sí, hay muchas open source. De hecho, no sé, cualquier cosa genérica, no sé, multiplicación de matrices, si vos tenés que multiplicar una matriz A por una matriz B, bueno, hay un procedimiento. Está bien, pero para, perdón, perdón, con Pablo, para, 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 no sé, va a haber un montón de gente que no sabe lo que es una matriz, sí, ok. Que no, que, a ver, yo sé lo que, o sea, me acuerdo a algo, pero, porque también tengo un nerda adentro, pero, ¿en qué situación de la vida real se puede querer multiplicar matrices? Oh, esto se resuelve, ¿se te ocurre alguna? O, o tal vez alguna otra cosa que... No lo vas a hacer vos a mano, pero, por ejemplo, un stream de video, un video, un video es una sucesión de imágenes, o sea, la imagen 1, al lado de la imagen 2 y así. Cada imagen es una cuadrilla de píxeles, esa cuadrilla de píxeles, no sé, 1080 por 800 píxeles, son una matriz de 1080 números por 800 números, y cada número tiene tres números, que son el RGB, no sé, los números, los colores de cada píxel. Entonces, la transición entre cada imagen, entre imagen 1 y imagen 2... Es una multiplicación de matrices. Claro, o sea, son todas matrices, una placa de... O sea, aplicar un filtro es un producto de matriz. Es una multiplicación matricial, sí, sí, de hecho, las placas de video son muy eficientes en inteligencia artificial, porque básicamente fueron diseñadas para operar con video. Pero entonces, por eso NVIDIA, NVIDIA hacía básicamente placas de video hace unos años, y de repente explotó, y la compañía que fabrica esas placas, ¿por qué sirven para inteligencia artificial? Sí, son las mismas placas de video que sirven para video, pero digamos, digo, ¿por qué sirven para inteligencia artificial una placa de video que fue, digamos, concebida para que sea eficiente, claro, en renderizar imágenes y actualizar en tiempo real imágenes en un videojuego o lo que fuera? Bueno, es porque justamente para hacer eso necesitan hacer todo el tiempo operaciones matriciales, es pura operación. O sea, todo lo que es video es operación matricial, igual inteligencia artificial es lo mismo. Me encanta. Ahora, déjame llevarlo más abajo, ¿sí? Ya llegamos a que hay una fórmula matemática, no importa, que a veces haces para decidir si automatizas algo o no, muchas otras automatizas simplemente porque te da placer automatizar, como es que disfrutás, es una sensación de logro. Pero vamos a Juan Pérez, al hombre común, al hombre corriente, a la mujer que está, ni siquiera Juan Pérez, es una persona que recién fue contratada por una multi, salida de la facultad, con honores, que tiene que hacer copy-paste de un PDF a SAP. ¿Sí? Y es, no sé, tu hermana menor. Y llega el primer día a la empresa, a esta multi, donde le dijeron, fantástico ambiente de laburo, pero sí, las paredes son de colores, tienen una vista re linda, pero se enciende la computadora a hacer tu, 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 para otro país, porque es barato hacerlo para otro país. Después de dos semanas de hacer eso, dice, la pucha, me engañaron, yo estudié cinco años, saqué las mejores notas para hacer esta pavada, y viene y te pide ayuda. Juan Pablo, Juan Pablo, por favor, ayúdame. ¿Cómo le ayudás? Si pasa eso en una multi, hay dos problemas. O sea, el problema número uno es que estás pagando de más a alguien que tiene determinado estudio para hacer algo súper automatizable. Y el segundo problema es que tú lo automatizaste, porque cualquier persona, por más que no tenga estudio, se va a aburrir de hacer algo monótono. Totalmente. Entonces, todo lo que es monótono y que vos no agregás ningún valor, que simplemente es, uy, agarrar la planilla, limpiarla, sacarle los números que no van, acomodársela, ponerle las columnas así, así, ordenarle los valores que son muy no sé qué, y llevárselo al cliente todo presentadito. Todo eso se puede automatizar. O sea que, digamos, si eso se lo mandás a hacer una persona, cualquier persona que lo haga durante mucho tiempo se va a aburrir, porque siempre hace lo mismo y nunca. Tus cabezas, nunca le pones nada creativo. Entonces cualquier laburo no tenga nada creativo. Está bien, pero vino esta persona, vino tu hermanita, y te dijo, Juan Pablo, ya les dije, muchachos, esto es una porquería, no me ayudan. ¿Me ayudás a programarlo? No, obvio. A ver, y más, ¿de qué forma? Mirá, sí, de hecho, en uno de los cursos que yo, bueno, no quiero hablar de eso, porque queda como que estoy haciendo publicidad en un curso, pero. No, decilo, decilo, dale, no, estás autorizado. Una de las cosas que me encanta de enseñar a programar, y sobre todo Python, que es un lenguaje muy fácil de aprender, es que puede servir como una herramienta para un no programador, que vas a programar algo, pero vas a programar algo muy sencillito, muy básico, muy como para resolver una cosa, una tarea, que digamos, a lo mejor es una tarea complementaria a tu laburo. Que de hecho yo creo que, bueno, de hecho está pasando, poner esto, ya incluyó Python en su pipeline, y de hecho, no sé, calculo que va a estar toda la parte, todo lo que está invirtiendo Microsoft en todo este tema de los modelos de lenguaje y demás, o sea, creo que la línea va por ahí, va que van a querer integrar absolutamente todo, y se puede automatizar mil cosas de las tareas comunes de hacer un papo. Está bien, pero, está bien, hacer un Excel, no estoy hablando nada. Pero tu hermana, esta persona viene y dice, mira, yo tengo la computadora del laburo, y acá vamos a hacer algo medio, no sé si ilegal, pero no me dan bolilla, mi jefe no quiere, pero yo me siento mal, si no me voy a tener que ir, me estoy por ir a otro lado, en donde me paguen menos, pero me valoren más. ¿Hay forma de que sola, esta persona pueda, reponente que tienen los permisos en la computadora, pueda correr Python ahí, y hacer el copy, y hacer el copy-paste, y simular que labura cuando la están mirando, pero no laburar. No sé si para eso, pero sí, a ver, automatizar algo, o sea, que de hecho, vamos a ponerlo de esta forma, supuestamente que tienen algo para ser muy monótono así, o si estoy podrido hacer, estoy tres, toda la semana me paso tres horas por día, haciendo un Excel horrible, pero que me lo majan siempre así, el formato es feo, lo tengo que, bueno, si lo aprendés a automatizar, primero que va a ser mucho más divertido, aprender a automatizarlo, que hacer eso manualmente todo el tiempo. Va a ser un esfuerzo, al principio hay una fricción, porque al principio tenés que ponerte a programar algo en Python, cuando en tu vida, viste lo que es programar algo, pero de vuelta, es un lenguaje sencillo, no es un, o sea, estamos hablando de que, todo, hay cosas de programación complejas, de bajo nivel y rústicas, donde hay que meterse mucho más duro, y hay cosas más sencillas, que es codear un poco, o sea, tiene un esfuerzo, no digo que no, pero es mucho más sencillo, entonces, eso va a ser una fricción, porque al principio le vas a tener que poner más horas, o sea, vas a tener que no solo hacer el Excel aburrido, sino que encima vas a tener que aprender a programarlo en Python, para que Python no lo salga. Pero el día que lo sabés hacer, no solo que es una satisfacción enorme, no solo que te vas a ahorrar todo ese tiempo futuro, de hacerlo manualmente, sino que vas a ir a tu jefe y le vas a decir, che, man, mirá, hice esto, entonces, ahí sí te van a reconocer, porque te van a decir, wow, ¿cómo es esto? Mira, aprieto un botón, y en un segundo se hace todo esto, que antes tardaba tres horas en hacerse, entonces, a cualquier persona le motiva, así que da como el wow, delante de tu jefe, porque automatizaste algo de esa forma, entonces, creo que no sé, o sea, yo, en ese lugar, de mi sobrina, como decís vos, que me viene con ese planteo, de que, uy, mirá, no me sale esto, y bueno, creo que es una muy buena motivación, para ponérselo a aprender, y nada, después es una habilidad que te queda, o sea. Ahora, ¿quién, suponete, vos, das cursos de Python, mirá, te doy el pie, contame un segundito, das cursos de programas. Paco, tengo un curso, lo doy todos los años, es cuatrimestral, este año ya terminó, en Lucema, que es de Python introductorio, y hacemos, o sea, arrancamos de cero, viste, tipo, con cosas re rústicas, haciendo cosas muy, muy básicas, y después termina el curso, haciendo alguna cosita, con inteligencia artificial, pero muy, así, a lo Python style, ¿no? O sea, muy, muy, muy basándose en librerías, y esas cosas, pero hacemos algo ocupado, usamos un API, bajamos datos automatizados, de internet, los analizamos. ¿Y te encontraste con gente, que no puede aprender a programar? Sí, pero, no es porque no pueda, por una limitación de la persona en sí, como persona, sino por una cuestión del entorno, o del, digamos, de su vida personal, no es que, uy, porque hay muchas personas que me dicen, mira, tengo 40 años, yo ya estoy, en otro, en otra etapa de mi vida, no es lo mismo que un estudiante, viste, que está con la cabeza fresca, para ponerse a estudiar, entonces, esas personas, no es que vos decís, uy, o sea, por un lado, más vale que va a ser más difícil, porque tenés menos horas para dedicarle, tenés hijos, tenés familia, tenés, o sea, no podés estar, 10 horas por día, metiéndole a la compu, pues tenés la cabeza en otra cosa, entonces, ahí es donde yo hago una pequeña aclaración, decir, bueno, ojo, no es que no vas a poder porque a vos no te da para programar, o porque a vos no te gusta, por lo que, sino porque a lo mejor vas a tener la cabeza en otra cosa, porque si no le podés dedicar mucho tiempo, no sé si mucho tiempo, capaz que exagero, pero de esto depende la persona, hay personas que con 2 o 3 horas por día les alcanza, y a personas les tiene que dedicar 7 o 8 horas por día, no sé, pero hay que dedicarle. Imaginate un futuro, estamos en 2023 conversando, pero imaginate, no sé, 5 años, o 20, 30, 7 años, va a haber mucha más gente que sabe programar, o sea, o va a haber mucha más gente que sabe explicar lo que quiere, que CharGPT programe, o que un programador haga, ¿cómo te imaginas que va? Porque, a ver, tu sobrina haciendo copy-paste, nunca más, o sea, no quiero dar esas tareas repetitivas en una empresa, me parece coincido con vos, es degradante, o sea, es ineficiente desde el punto de vista económico para el negocio, pero aparte es degradante para la persona. 20, 30, desaparecieron esas tareas repetitivas. ¿Por qué desaparecieron? ¿Porque tu sobrina aprendió a programar y hackeó, digamos, el sistema? ¿O porque sistemas empezó a darle bola a los pedidos chiquititos, a las solicitudes chiquitas? ¿O porque cambió algo más en general? ¿Qué te imaginas que va a pasar con eso? No sé, pero entiendo que, a ver, la misma gente lo va a ir llevando, o sea, si las empresas quieren retener a la gente buena, y si la gente buena se les aburre y se les va, los van a querer retener, y si el problema de la retención de la gente, que no soy especialista en recursos humanos, pero me lo imagino, si el problema de retención de la gente es que les hacen hacer tareas muy repetidas, la gente se aburre de la tarea en sí, o sea, si el problema fuera ese, buscarían a alguien que le ponga desafíos o cosas que a la gente les interese quedarse en la empresa, entonces me imagino que va a venir por ese lado. Yo te digo, hoy por hoy, vos le tirás al chat chiquití, te ayudame a hacer un script de Python para bajarme los datos de, no sé, tengo un ejemplo típico que me lo dicen siempre a cada rato y está bueno, de cuando hay un evento deportivo donde las entradas agotan al toque, hacer un bot de Python para que esté todo el tiempo haciendo el F5, digamos que vos hacés un refresh para ver cuando se habilita la venta de entradas, tipo agarrar rápido y comprar rápido tu entrada, digamos. Hacer un bot de esos de Python con ayuda de chat chiquití, no es nada del otro mundo, o sea, cualquiera que arranca de cero en un par de meses metiéndole un poco, lo terminás sabiendo hacer, y eso es mucho más desafiante que ponerse todo el día con el F5 a ver si conseguís, porque digamos podés ver las dos maneras de hacer el esfuerzo para conseguir esa entrada, y yo así, bueno, yo hago la fase de estar todavía con el F5 hasta que me, hasta que me engancho, compro la entrada rápido, y el otro te dice, no, yo prefiero, siempre van a estar los dos, y los dos son válidos, pero bueno, calculo que si el problema de que la gente talentosa o que la empresa quiere retener no se queda, porque se aburrió del método del F5, y bueno, van a tener que buscarle a alguien que les meta más desafíos, que diga, bueno, tu meta este año es lograr esto que estás haciendo manual, buscar la manera de ir automatizándolo, al principio le pondrán algún ayudante que les dé una mano, no sé cómo lo harán las empresas, pero me imagino que en un futuro debería ir para ese lado. Ok, ¿y te pasa que la gente que formaste, a la que ayudaste a aprender, o sea, ¿lo siguen usando? Sí. Los que hacen, digamos, ¿y qué, para qué lo uso? O sea, entiendo que debe haber muchos economistas ahí que, que hacen cosas de estadística, ¿qué más hacen con Python? Tengo un target muy tirado a lo que es Data Science, lo que se conoce como Data Science, por el tipo de curso que tengo en la facultad. Entonces lo necesitan, es imprescindible. Claro, les viene muy bien este reforzador. Es como un Excel, es como un super Excel, digamos, ¿no? O sea, donde el Excel se queda corto, donde el Excel llegó hasta ahí, decimos, bueno, ahora el Excel, meterle simulaciones y pa, y meterle millones y millones de cosas, de redes neuronales, bueno, empiezan como a bustear algo, que el Excel ya quedó hasta ahí, llegó. Así que sí, obviamente que les recibes ahí, de hecho, me siguen consultando, o sea, es impresionante. Eso está bueno. Me gusta un par de cosas que dijiste antes que quiero relacionar, que es, primero empezaste haciendo libros customizados, empezaste haciendo algo masivo, o sea, una contradicción en sí misma, ¿no? O sea, el libro por definición es masivo, pero lo estás customizando, estás como atacando el mid market, ni el masivo masivo, ni el resumen hecho por el alumno, sino algo intermedio, en donde aplicaste tecnología de aquel momento, donde sin tecnología no lo podrías haber hecho. No, ni un palo, no, tuve que hacer el CRM, el RPT integrado, si no hay manera de que todos los, de hecho, hay impresos, yo tenía, imagínate, yo tenía unidades pre-impresas, o sea, como páginas ya pre-impresas los libros, pero yo no sabía en qué libro iba a estar, entonces, el orden iba a depender de lo que hacían el pedido, era un sistema push-pull, entonces, pero tenía que ser muy en tiempo real, para que eso. ¿Me mataste? ¿Push-pull? O sea, que vos tenías una parte de la producción que vos ya tenías previa al trigger, al disparador de cuando te hacen el pedido, y ya tenías como, es como tener del auto, tener las ruedas, todas las partes previas, y cuando te piden el auto customizado, ya sabés con qué lo ves. Lo pintás y lo pones. Claro, tal cual, sería como, puramente dicho. O sea, ahí estaba el ingeniero, que llevás dentro. Tal cual, tal cual, eso era hacer ingeniería industrial, digamos. Claro, claro, claro. hay otra cosa que dijiste ahí que es, no lo dijiste así, pero dijiste, era tan estacional, que no había forma humana de hacerlo. O sea, vos tendrías que haber contratado, no sé, 20 personas para hacerlo, un mes, y después no lo necesito más. O sea, hacía falta hacer algo, o sea, la tecnología también te permite eso, te permite, mirá, lo voy a decir, hay gente que va a ver que la tecnología evitó que contrate gente, y yo digo que la tecnología evitó que despida gente. No, ninguna de las dos, la tecnología hizo que contrate gente, porque sin la tecnología no hubiese existido el proyecto. O sea, ok. O sea, sin la tecnología iba a ser cero empleados. Ok. Con la tecnología fueron, bueno, llegué a tener 50, o sea, en un momento tuve, porque lo llevé. Sí, sí, lo llevé. ¿Eras un pibe? Arranqué a los 24, porque fue, ni bien terminé la facu, fue el del 2001, y eso tuvo vida, pero todavía siguen los libros esos, pero digamos, ya no, tuvo como un boom, porque escribí los libros, y escribí toda la parte, digamos, de los módulos con los que se armaban, y después no le di más bola, y quedó como muy desactualizado el material y todo, pero bueno, si hay alguien que los quiere, los quiere armar esos libros a medida de matemáticas, está todavía el material y se puede hacer. De hecho, cada tanto vendemos un poco. Pero, pero nada, digamos, tuvo su boom en el 2009, me acuerdo, no me acuerdo, 2009, 2008, 2010, por ahí fue, y fueron 100.000 libros, o sea, que fue un volumen muy importante, y de hecho, pero es interesante, porque fue un best seller, pero que no podría haber sido considerado como tal, porque no era un libro. Claro, tal cual, no era un ISBN. No era un ISBN. Exacto, exacto, y el ISBN era, digamos, la colección completa de los 84 temas, eran 84, que eran 5 tomos, que era el libro maestro, el libro inclusive. era donde se podían elegir todos los temas, y de esos 84 temas, cada uno elegía y customizaba el propio, pero bueno, sí, fueron 100.000 libros en el pico, digamos, y ahí fueron 50 personas. Qué locura. Pero bueno, esas 50 personas, no es que vos decís, obviamente, sin automatización, hubiesen sido 500, pero no hubiesen sido cero en realidad. No, claro, hubiesen sido, claro. O sea, los tuviera que haber vendido un precio que nadie me los hubiera pagado, no hubiese sentido, no hubiese sentido económico. Ahora, déjame agarrar eso y llevarlo para adelante, al futuro un poquito de la educación, aprovechándote que sos, que sos docente, ¿no te aburre repetir las mismas clases una y otra vez? Ah, es un tema, el tema es que no las repito. Ok. Pero sí me aburriría. De hecho, todos los años, busco, por ejemplo, este año empecé a meter todo Chachi Pity a todo, digo, bueno, a ver cada clase, bueno, vamos a ver cómo lo hace Chachi Pity, viste, entonces, todos los ejemplos, ok, como para joder un poco y hacerlo también diferente a como lo hacía el año anterior, pero sí, es verdad, no hay dos años que explique el mismo tema ni de la misma forma. Está bien, pero ahí le hablo al ingeniero, es subóptimo eso, porque hubo un año que lo explicaste de una manera increíble y después seguiste probando iteraciones y la verdad que esa forma increíble era esa forma increíble. sí, no necesariamente uno mejora, sí, sí, tal cual, no necesariamente uno mejora en cada iteración. ¿Y no deberías filmarte cada año completo y poner las mejores, el best of, la mejor clase de cada cosa? Pensé en hacer algo muy diferente a lo que estoy haciendo, pero bueno, no, tampoco me dedico a la docencia, o sea, quiero hacer otras cosas, pero si quisiera hacer algo realmente diferente en educación, sí, tendría que ser algo totalmente distinto, o sea, con, de hecho, la educación hoy es como que las universidades fijan un contenido y le dicen al alumno, mirá, nosotros tenemos un criterio editorial en donde elegimos los contenidos, nos sentamos, los analizamos con especialistas y decidimos nosotros que esto es lo mejor para, no sé, para data science. Entonces, si vos querés estudiar data science, tenés que seguir este contenido. Bueno, para mí esto es una porquería, es lo que hay, funciona mucho mejor que decirle al pibe, bueno, sentate y haz lo que puedas, o sea, es una guía, pero es muy ineficiente porque después, no sé, vos le vas a enseñar data science a un pibe y no es lo mismo alguien que viene de una carrera de ingeniería, alguien que viene de economía, alguien que viene, no sé, un abogado que se quiere poner a hacer data science, tienen todas formaciones distintas, entonces, y motivaciones distintas, alguno a lo mejor quiere hacer data science para hacer algo muy, muy técnico y otro quiere simplemente para hacer coordinación entre el equipo de encuestadores y un equipo de, no sé, de técnico de backend, entonces, cada perfil es totalmente diferente, si te pusieras a ser eficiente, yo a veces muchos alumnos me consultan, me dicen, che Juan, entré esta carrera y esta, y yo digo, mira, me tendría que sentar con vos un rato y empezar a charlar, a ver tu base, tu idea, para no tirarte cualquier fruta, porque si no, como que lo que te tiro yo es lo que a mí me parece en función de, no sé, el arraigo que yo tengo a lo que fue mi pasado o mi base de conocimientos, que a lo mejor nada que ver con la tuya, entonces, nada, me parece que la educación en ese sentido está re vetusta, es el mismo formato editorial de hace 100 años y hoy tenemos una tecnología que vos al pibe que se mete, un pibe hoy quiere estudiar otros años y hoy tenemos la tecnología para decirle al pibe, bueno, ponerte a chatear con esta aplicación una hora por día y la aplicación te va a ir sacando la información de realmente cuál es tu base de conocimientos, cuál es tu motivación y te va a ir customizando el contenido del programa de lo que te vamos a recomendar que vos estudies de una manera mucho más eficiente que una junta de expertos que se ponga a analizar datos pero, fíjate que al final sería aplicar lo de los libros customizados a las carreras algo parecido no sé, solo por el contenido te digo el ejemplo de contenido pero por ejemplo no sé, en el día a día por ejemplo en programación empezás con Python y decís me encanta programación empiezo con Python porque creo que voy para el lado de la tasa bien y en el medio del camino te das cuenta que te recabieron las, no sé, desarrollar algo nativo para móviles y querés Java porque te gustó Java porque eres un amigo que te mostró lo que está haciendo o no sé o hacer algo web o algo y te vas para otro lado de pronto en que nada que ver con Python y tenés que dar el examen de Python claro y en el momento tenés que girar es como en la carrera laboral estás en un laburo que a lo mejor te pareció que era espectacular y en el momento decís no, la verdad me gustaría estar en otro área bueno, acá lo mismo ¿por qué el estudio es una carrera fija que te fijan los contenidos y anda para ahí sino que en el camino tenés que tener esa posibilidad de iterar o de ir pegando ciertos ciertos giros ¿no? y lo mismo con las evaluaciones otra cosa que soy súper crítico de los sistemas educativos son las pruebas son muy siglo XVIII no sé o sea hoy tenemos tecnología para hacer cosas muy superadoras en cuanto a evaluaciones de cómo el pibe va aprendiendo entonces nada si yo me pusiera hoy a hacer un ¿cómo se dice? un proyecto educativo sería re diferente a lo mejor sería una cagada y todo el mundo diría que es malo pero no sé lo iteraría pero haría cosas muy diferentes a como son hoy los cursos o los los sistemas educativos en general y teniendo en cuenta esto te hago para cerrar te hago una pregunta que te hice antes pero distinta se te cruza alguien de 18 años te pide ayuda te dice ¿cómo elijo una carrera? que ya dijiste que la verdad ninguna universidad se ocupa de conocer a la persona que el 18 años es la peor edad probablemente estadísticamente hablando para elegir una carrera ¿no? es como el momento en donde no querés ser bombero pero tampoco querés ser contador como ¿qué le recomendás a alguien que está ahí en ese camino? es muy loco eso mirá me consultan todo el tiempo muchos alumnos me consultan todo el tiempo Juan ¿qué me recomendás? ¿qué hago? y además toda la parte de tecnología es muy de hecho en una misma universidad por este mismo problema que yo te digo o sea los programas de estudio de una universidad no son dinámicos entonces las cosas que te demanda el mercado laboral no es lo que estás aprendiendo en la universidad en la universidad aprendes las bases si querés son los cimientos con los cuales después vas a ver otro que es lo que te demanda el mercado laboral pero está medio desconectado por lo menos en tecnología está re desconectado entonces los alumnos me preguntan constantemente se meten en carreras y dicen che pero mirá veo una búsqueda laboral y piden esto esto y yo tengo otra cosa sí claro nada que ver están muy perdidos en ese sentido y nada trato de orientarlos la verdad que es medio complejo cómo vas consejo a consejo porque hay pibes que buscan el salario a toda costa sin tener o sea dicen acá pagan 5 mil dólares listo quiero esto vos te gusta hacer esto te interesa ese tipo de laburo solo por la guita entonces si es solo por la guita no es que te voy a desmotivar a que lo hagas pero te voy a poner un warning y decir che ojo que no es tan fácil o sea si te gusta está buenísimo porque más allá de que si pagan bien o pagan mal está bueno hacer algo que a uno le gusta ahora si realmente pagan muy mal y qué sé yo hay que tener cojones para decir bueno loco para bancársela claro es lo mío no importa que pague mal porque yo creo que voy a triunfar en esto ahora al revés que es lo que pasa mucho en tecnología muchos pendejos se mandan quiero esto porque ven que pagan salarios muy altos también es medio una trampa o puede serlo o sea está buenísimo que pase no me quejo porque es una motivación a tomar el desafío claro pero te podés pegar una frustración porque tampoco es meterse en cualquier cosa que te paguen mucho sacalo de tecnología ponerlo en cualquier otro laburo a lo mejor que decís está buenísimo pagan un montón pero ni en pedo la vulnerabilidad de eso todos los días no sé yo por ejemplo en carreras que yo no sé medicina yo veo lo que hace un médico yo no me la banco tres días al tercer día no podría laburar eso por más que paguen lo que quieras o sea si vos te metés en algo que realmente no estás dimensionando lo que va a ser el laburo en serio cuando estés ahí en la cancha nada tiene eso me encanta buenísimo Juan Pablo me gusta bueno esta conclusión como para para dar en cuenta más cosas ¿no? a la hora de tomar las decisiones el tema de que todos pueden aprender programar que depende de un montón de cosas ¿no? pero que podemos que le pongas vos mismo el cuerpo a esto no solamente decís que todos pueden aprender a programar sino que haces cosas al respecto las clases y aparte vos también hiciste ese camino así que bueno te quería agradecer mucho si alguien quiere hacerte una de estas consultas que dijiste que te hacemos muchos ¿cómo te pueden ubicar? ¿en dónde te pueden contactar? en Twitter pasa que ahora en Twitter yo siempre tengo yo tengo los mensajes abiertos en Twitter pero me dijeron varios ahora que si no sos usuario verificado y yo no te sigo no te dejan escribirme un mensaje directo por más que yo lo tenga abierto ok bueno que te pero bueno como es tu que te ponga que te pongan un mensaje público quiero hacerte una pregunta en Twitter che Juan te quiero hacer una consulta de esto y dale enseguida ¿cómo es? recordame tu usuario es jongalt guión bajo is guión bajo www bueno y me queda buenísimo para que la gente investigue después quién es jongalt y cerramos así dale dale la dejamos picando quién es jongalt dale me encanta gracias Juan Pablo no por favor nos vemos la próxima dale nos vemos